Ay, ya se metió Venegas Colormo madre ese güey, luego luego güey Colormojón Su puta madre No Que cola, el atún Había Había un güey bajando Que lo mató y no sé quién era No No, alguien bajo y era él El bajo güey El bajo güey No, no sirve No sirve El matanero Si wey, se estaba cagando de risa Wey, no, yo iba subiendo Ese wey iba bajando Sin haber reparado ni madres Y dije, puche, chuletona Y tirado, wey Entonces, wey Que fácil Que fácil, les lavan el cerebro, eh No, ya, van a ver que si es Chiquitón, wey Debe ser más discreto, wey Está bien que hiciste eso, wey Aparte lo espantó Hasta ahorita hay corruptos Pero que bueno Que está en silencio, no? A veces pasa, a veces pasa, chicos Se salvó porque Lo iba a matar también al principio, pero se movió Te vi, wey Se salvó Se salvó, que asco Bueno, les daré una pista Ya sea Reunión de emergencia, Kings Ya sea Reunión de emergencia, Kings Si, si, es corto, wey Votamos al primer, no? Yo jalo, nada más por el gusto, wey Orale Yo también jalo Míralo, míralo como está ahí Les quito la rota Ay No 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 y acabo de ver como dj funado aniquilo a cabezabas no mames no 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 esperen Esperen, estaba, qué pedo, esta vez el Kings también, güey, yo ni de pedo soy, güey. Yo estaba haciendo el scanner, mamá, y me viste, lo riste pa'l otro lado, güey. Yo sí pensaba que no, que es el Kings. Es el Kings y el Jifunado, ¿no? Por misterio. Yo estaba haciendo el scanner y solo me vio Ludo, güey. Votan a Ludo, votan a Ludo, y si no soy yo, más bien si no es Ludo, me votan a mí. No mames, no, güey, yo me soy, güey. No mames, ni de pedo soy, así, ni de pedo soy, ni de pedo soy. Ni de pedo soy, ni de pedo soy, güey. ¿Cómo que no sé quién votan, no? Ni de pedo soy, güey, güey, ni de pedo soy, güey, ni de pedo soy, güey, ni de pedo soy. ¿Quién es misterio, quién es misterio, güey? No, yo no voté por Ludo, no voté por Ludo. Ay, no votamos por Ludo, maldita sea. Yo no soy, güey. Yo tampoco voté por Ludo, me suena real su sufrimiento. Ja, 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 ja. No, pues bueno, si no lo opinaron, de seguro. Perdón, Ludo es biz. Uuuu, je, je, je. Es el mamá. ¿Por qué votaste por el Kicks, Nicks? Porque también estaba ahí, dijiste, ¿no? No, dijo Ludo, dijo Ludo. ¿Qué, qué? No, eso también es ilegal. Wow, damn. Está acabado. ¡Shh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no le arreglaban la mierda? Yo acabé mis misiones, chicos. ¿Por qué del lado derecho no arreglaban la luz esa en el reactor? No sé dónde estaba el King, estaba haciendo sus tareas, güey. Estaba haciendo una tarea que no tenía ni conmigo, güey. Aldo, tú ibas directo para allá, güey. Ajá, el King se salía a 0-0, güey. Ajá. ¿Eh? ¿En qué momento? En la de ahorita, en la de ahorita dices esto. O sea, directo para allá, güey. Fuimos nosotros tres hacia izquierda. Después tú te fuiste porque no se activaba la otra. Y... Y pues nunca se activó la otra, bro. Nix, yo te lo digo del que confía eres tú. Y sabía que sí. Porque uno no confía de ti, güey. Tiempo, tiempo, tiempo. Si nos separaban, los mataban uno por uno y yo te podía alcanzar a reportar, güey. Por eso yo me estaba regresando. Y te damos... A ver, a ver, cuando nos separamos, güey. Yo estaba haciendo la última tarea, güey. Tú ibas directo a la de la derecha, güey. Sí, no, Reyes, no sé dónde estaba, güey. No sé qué estaba haciendo, güey. Ajá. Y me valió, güey. Pero... Pero... Pero cuando nos separamos... Aldo, tú ibas directo... Estaba a 10 metros del de la derecha, güey. Yo... Yo... Mira... Ah, el de la derecha ahorita fui. El Kings me vio, güey. Es el primero en votar. Eso no es buena señal. Yo es el que luego... El Kings me vio a regular a la derecha, güey. Sí, la verdad, cuando vio a la popis. No sé. Güey, yo se los juro por lo que quieran que yo no soy, güey. Se los juro, güey. Se los juro por lo que quieran. No, sí, ha sido el más difícil este. Ay, ya, no voy a dormir alojado, güey. Chinguen la suma de los... Es que el punto Kings no fuera el culo del Kings, güey. No sé cuándo es malo, cuándo es bueno, güey. No sé cuándo es malo, cuándo es bueno, güey. Según yo, lo hace al revés siempre. Ajá, pues ya no sé. Güey, ya estoy impactado en que ningún malo me ha afunado, eh. ¿Ya acabamos con sus tareas? Yo ya, güey. Yo ya. Ya hice el garrafón. Ay, sí. Falta Javi. No, se dijo que no lo iba a hacer. Yo ya maté por quien creo que es, güey. No, güey. Ya está, güey. Pinchando, güey. Un chicas. ¿Por qué? Ay, eres un... Son los simios, güey. No sé, güey. Así no sé. Güey, carapolla, así es el... La popó, güey. Suerte, Nyx. No mames. No quieres, güey. Si es lo que yo no soy. No, no sé. Güey, lo que quieran. Yo me voy a quedar aquí, güey. Yo me voy a quedar. Se viene a su madre, güey. Esta aquí me voy a quedar, güey. Lejos de todos. No, güey. ¿Nos sabotearon ya? No. ¿A dónde vas, popó? Estamos saboteados, ¿no? Es sin suerte, chicos. No, es... No. Puto simio, güey. ¡Preturísimo! Se mataron las manos, güey. Se mataron las manos, güey. Al sacarme se mamaron, güey. Les dije... ¡Ese es el cabrón! ¡Ese es el cabrón, güey! ¡Ese es el cabrón, güey! ¡Ese es el cabrón! ¡Se los mencioné tres veces, güey! Igual me colpó así de huevos. Yo sin haber visto ni madre las cortes. ¿No votaron nunca por el güey que dijo? Día luego mataron, güey. Sí, güey. Yo sí, güey. Yo sí maté por misterio como dos o tres. No, yo sí maté por misterio ahorita, güey. Dos veces, dos veces se cagó, misterio, güey. Yo al final no. Yo al final me quedaría que sacar un Aldo y no al Kix. A mí me sacaron las manos. Yo pensé que iban a sacar a ese güey. Güey, Knix. Estuve toda la partida contigo, güey. Es que ya sé. Es que al final, güey, te mamaron. Te voy a mandar clip de esta partida, bro. Si te lo escogiste a ti. Cada ronda votaban más de la verga, güey. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si te mataban a ti, los que se van a reportar ya ganábamos. Ah, sí. Literalmente votaron por mí porque no sabían por quién votar, güey. ¿Sabes cuál es el problema? Y a ese güey mató y yo les dije ni de qué no soy y nunca lo acusaron después, güey. Nada más. Estúpidos, güey. No preguntaron dónde estás, dónde estuviste, dijeron. ¿Ya no vas a jugar, soporto? No, ya, ya no, bro. Ya me voy a dormir. Güey, Knix. ¿Tienes que puta abrir las puertas, güey? Sí, güey. Te lo mando, bro. Ah, güey. Es que está bien, aco. ¿Qué chiquinx? Se mamaron, güey. ¿Qué chiquinx? ¿Qué chiquinx? Yo me maté ahí uno en tus pies y fueron todos. Yo dije, no mames, ¿qué hago, bro? Porque si me bajaba, pues ya adiós todos, bro. Y dije, ah, pues a la verga reportar. Si me dejaste ahí el muerto, me aventaste al muerto ahí, bro. Tienes que haber confiado en mí, güey. Te puedo haber matado en toda la partida. Es que al final te mamaste. Es que al final te mamaste. También te mamaste. También te mamaste. Y me la nada de eso ahí que no se aprovisa, güey. No, güey. Se mamaron en olvidar, güey. Y el cabrón que les dijo, vi a Ludo, mataron, güey. Y luego se muere Ludo. Pues obviamente fue ese cabrón, güey. Es que eso no tiene sentido.